¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es tu problema? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí! Tengo un pacemaker y esa electricidad es demasiado peligrosa para mí. ¿Vale a ir a unplugar esos wires? Sí, déjame. ¿Vale a esto? Entonces, voy a ayudar a Libertad. Tengo un pacemaker y esa electricidad es demasiado peligrosa para mí. ¿Vale a ir a unplugar esos wires? Sí, déjame. Si te ayudas con esto, entonces voy a ayudar a Libertad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!